Bueno, vamos a seguir con esta parte de cinemática haciendo las definiciones preliminares Bien, estamos viendo lo que era el desplazamiento que era la variación de la posición en este caso, bueno, entre dos instantes determinados y aquí podemos definir el intervalo de tiempo como justamente el instante final en que la posición de la partícula era RF y el instante en que la posición de la partícula era RF y entonces podemos definir la velocidad media de esta manera aquí está, la velocidad media como el cociente entre el desplazamiento y la variación de tiempo en la que se realiza ese desplazamiento ¿Ven? Aquí la tenemos y fíjense que aquí la velocidad media es como es este cociente, delta R y esto que está aquí es un escalar resulta que la velocidad media va a tener un escalar pero además es positivo ya vamos a ver por qué esta velocidad media va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento por eso, desde aquí hasta aquí está el desplazamiento y en el mismo eje está la velocidad media en el mismo sentido ok, ¿qué les decía aquí con esto? fíjense, el tiempo siempre va en aumento esto significa que para cualquiera dos instantes arbitrarios que sucedan uno después del otro bueno, el final siempre va a ser mayor que el inicial y si este es mayor que esto este delta T siempre va a ser positivo ¿está bien? entonces, por eso es que la velocidad media va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento ¿está bien? este es un escalar positivo y bueno, y por eso llegamos a esa conclusión ok, ahora hay una definición la siguiente definición que vamos a usar es lo de velocidad instantánea y la velocidad instantánea podemos pensarla de esta manera que es la velocidad que tiene la partícula en un instante determinado pero, claro aquí hay una pequeña sutileza y vamos a tratarla vamos a aclararla y vamos a decir que la velocidad instantánea o simplemente la velocidad es un caso particular de la velocidad media y cuando sucede esa cuando se ¿cómo se compara esto con esto? bueno, lo que hacemos es que este delta T sea arbitrariamente pequeño no importa cuán pequeño nos imaginemos algo un intervalo de tiempo este siempre va a ser menor ¿está bien? entonces, ¿qué significa eso? que si la partícula se está moviendo vamos a decir como decíamos al inicio de esta manera entonces si el intervalo de tiempo es grande vamos a ponerlo así en estos términos y para un en un tiempo determinado estaba por acá pasado un tiempo finito puede llegar hasta acá ok pero si el intervalo este que está acá es pequeño bueno está aquí para un instante determinado y si no dejamos que transcurra mucho el tiempo lo que va a hacer es que se va a mover solamente un poco ¿está bien? y entonces en ese caso cuando este delta T es arbitrariamente pequeño entonces esta velocidad media se convierte en la velocidad instantánea y aquí la velocidad media ¿si? está sobre un eje que es tangente a la trayectoria en el caso en que esto sea arbitrariamente pequeño entonces entonces la velocidad media se convierte en la velocidad instantánea y entonces está tangente a la trayectoria en este caso secante en este caso tangente ok ya tenemos entonces lo que es velocidad media y lo que normalmente se hace lo siguiente cuando esas variaciones son así arbitrariamente pequeñas en lugar de utilizar este símbolo delta utilizamos D y con eso estamos especificando que la variación es extremadamente pequeña esto para variaciones finitas y esto que está acá para variaciones infinitesimales pequeñísimas ok y bueno en ese intervalo de tiempo delta T que se convierte en DT ¿si? en este caso no hay tiempo que esto avance mucho que la partícula avance mucho y por eso esto también va a ser muy pequeño y otra vez se aplica el mismo criterio que delta R pasa entonces a ser de R entonces aquí tenemos en base a lo que tenemos arriba de velocidad media tenemos entonces la velocidad instantánea de R entre DT desplazamiento infinitesimal o desplazamiento muy pequeño entre intervalo de tiempo muy pequeño ok vamos a ver ahora lo que es la aceleración media igual que veíamos que podíamos calcular una velocidad media ¿si? porque la posición está cambiando en el tiempo aquí lo estamos diciendo estaba por aquí y se mueve la velocidad también puede estar cambiando en el tiempo y la velocidad puede estar cambiando porque cambia su magnitud cambia su dirección o cambia su sentido o las tres al menos una de ellas que cambie ya la velocidad está cambiando entonces podemos hacer lo siguiente análogamente a esta definición de velocidad media tendremos entonces lo que es la aceleración media ¿ve? entonces ¿qué vamos a hacer aquí? bueno vamos a establecer diferencias entre dos velocidades instantáneas una para un instante determinado y otra para un instante digamos tf una para un instante t y otra para un instante tf que es igual a t más delta t digámoslo así entonces fíjense en este caso bueno tuve que hacer una pausa voy a recapitular espero no no perder la secuencia entonces yo les decía que en un instante determinado teníamos una posición r y una velocidad instantánea b de t si el instante es t bueno r de t y b de t lo que les decía luego era que esa velocidad instantánea esa velocidad cambia en el tiempo en general va a cambiar en el tiempo y digamos que por ejemplo para un instante cualquiera vamos a llamarlo t sub i tenemos una velocidad b i que es la velocidad evaluada entre i y que pasado algún tiempo un intervalo de tiempo delta t la velocidad entonces ahora es bf si la llamamos bf que es la velocidad en el instante b de t ok yo ahora si como que estoy definiendo la aceleración media como este cociente entre la variación de velocidad y la variación del tiempo voy a ver como se calcula esto y lo hacemos de igual forma que la vez pasada si para acá está b sub i que es b de t y para acá está b de f fíjense que estamos haciendo coincidir los orígenes entonces la variación es decir bf menos bi es el vector que va desde la flecha de este hasta la flecha del otro y aquí tenemos entonces delta b la variación de la velocidad entre esos dos instantes y otra vez como les decía en el otro caso la como la aceleración o mejor dicho como este intervalo de tiempo siempre va a ser positivo entonces la aceleración media va a tener la misma dirección y sentido que la variación de la velocidad entonces si diría que aquí desde esta flecha hasta esta flecha está la variación de la velocidad en ese mismo eje va a estar la aceleración media alguien pudiera pensar que es más grande que esto es más pequeño no tiene mucho sentido comparar el tamaño de la aceleración media con la velocidad media son cantidades inconmensurables aquí lo que si tiene sentido es que tengan la misma orientación y el mismo sentido ¿está bien? bueno y finalmente igual que hicimos la vez pasada si hacemos que el delta t sea tan pequeño como querramos entonces la si la velocidad aquí está para acá tangente a esto la velocidad pasada un instante muy pequeño va a estar por acá y entonces esa variación delta b se va a convertir en una variación de b porque el intervalo de tiempo va a ser extremadamente pequeño y en ese caso bueno la aceleración apuntaría por ejemplo para acá ¿está bien? bueno eso es lo que les tenía por acá vamos a recapitular un poco lo que hemos visto aquí estábamos viendo lo que era la parte de cinemática de una partícula revisamos el concepto de partícula de sistema de referencia posición pueden darle pausa si quieren leerlo desplazamiento aquí está el intervalo de tiempo la velocidad media velocidad instantánea aceleración media y finalmente vimos lo que era aceleración instantánea bueno eso es todo lo que les tenía por ahora los invito a que se suscriban al canal o por lo menos que lo visiten seguidamente porque pienso particularizar esta parte al primero la siguiente clase al movimiento rectilíneo uniforme sin movimiento rectilíneo uniforme aunque hice una clase esta pero entonces voy a hacer una sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego chau chau Gracias.